Y que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile En esta ocasión les traigo información y algunas filtraciones que han estado saliendo durante estos días Más que nada es información que ha dado, bueno ha respondido Call of Duty Mobile en su reddit A los usuarios que hacen pues bastantes preguntas sobre las actualizaciones, cambios, configuraciones Nuevos ajustes que les vayan a hacer al juego, ya se los estaría comentando todo eso Y en cuanto a filtraciones les voy a dejar algunas que han estado saliendo Ya saben que las filtraciones más grandes pues ya se aproximan en unos días Casi siempre salen antes de que concluya el mes Y pues espero les guste, ya saben que la temporada concluye en junio Y entra la nueva actualización con la nueva temporada número 5 de Rank y temporada número 7 de Battle Pass Y pues vamos a comenzar Muy bien pues comenzamos con el tema de la H-Brat 3 Que un usuario en Twitter publicó esta imagen que un youtuber inglés Pues había hecho ese video que según iba a salir la H-Brat 3 en esta temporada En la tienda de créditos con un skin épico A lo cual yo le respondí que eso era completamente falso Más falso que el amor de ella hacia mi Y lo que pues me respondió que el último bail me dijo que pues yo estaba en lo correcto Que ellos no tenían plan de sacar esta skin en esta temporada Y pues esta arma pues va a salir totalmente gratis para la siguiente que vendría siendo en junio Y pues nada es todo lo que se tiene Posiblemente sea en un evento de temporada Pero pues lo que si es completamente gratis Así que pues amigos no se dejen engañar Con todas las publicaciones que a veces sacan La gente ya saben Algunos lo hacen para ganar seguidores Etcétera Y pues eso no va conmigo Bien pues vamos con la siguiente información que se tiene Bien ahora referente sobre los lotes Igual yo les lanzaba una pregunta De que si iban a colocar lo que eran los lotes que lanzaron en abril Para este mes de mayo Y solamente respondieron que no tenían información precisa sobre eso Solamente que iban a lanzar lotes por cada semana Y bueno yo espero que si lancen los legendarios Porque neta que la gente se les va a venir encima Ya que pues es algo injusto De que no solamente se los pusieron a la mitad de jugadores Y a la demás pues no Les pusieron las roletas y cagas y etc Y bueno en realidad ellos igual habían comentado Que iban a variar los lotes Pero hasta junio Entonces pues yo espero que si los pongan en serio Porque si quiero comprar alguno Pero en fin Pues solamente hay que esperar Igual les decía que era una forma de pago mucho mejor Que eso pues preferiría a la gente Pagar por algo garantizado Que estar probando suerte y gastando de más Por algo demasiado caro para un juego En general sea de teléfono o de Playstation Me parece un precio muy caro Por algo Una skin lo que sea Pero en fin Pues vamos a ver que pasa Bien pues seguimos con la información Algo bastante interesante Vi en reddit Que un usuario preguntaba Que que pasaría si agregaran algún mapa de noche Ahí ponía que quería Nuketown Y ellos respondieron Que definitivamente pues estaban interesados En probar algunos mapas nocturnos Y esto es efectivamente real Ya que hace tiempo Se habían filtrado una imagen Que yo se las había publicado Sobre algunos mapas O más bien de los mapas confirmados Para el Call of Duty Mobile Y algunos se aprecian Que están en modo noche No sé si los logran a ver Como por ejemplo Hijacket Y bueno pues Es cosa de que Esperemos a ver Si si ponen ese tipo de mapas Pues nada Pero posiblemente Sus mapas de noche Lleguen posteriormente A la actualización Que vendría en junio Ya que ellos han dicho Que pues Ya está 100% planada La actualización de junio Entonces pues eso Lo dejarán para después Pero si que vendrán Ahora este siguiente tema Se lo dejaría a mi compañero Para que les explique Un poquito sobre eso Si gracias Bueno Otro usuario en reddit Comentaba sobre las Estadísticas de las armas Y accesorios Después de equiparla Y pues ellos respondieron Los de Call of Duty Mobile Era que en un futuro Pues si esperan tener Pues un nuevo sistema Solamente que no pueden Revelar nada Hasta ahorita Pero que si tienen Planeado hacer algo Pero próximo Ahora hablando Sobre la siguiente temporada Se habla sobre un nuevo mapa Llamado Monastery Sinceramente yo desconozco Que mapas ese Nunca había escuchado Sobre el Pero se ha filtrado eso Y también Una nueva racha de puntos Llamado Cluster Strike Y si no sabes Que rachas de esta Es esta que van a ver A continuación O más bien así Es como funciona Enemies here Enemies at the courtyard Target marked Burn it all Enemies shoot on Y bueno pues ya vieron Cómo funciona La nueva racha de puntos Que estaremos viendo En la próxima actualización Coméntenme Qué les parece Si está muy rota Pues a mí me gustó Y ahora referente Sobre el battle pass O el pase de batalla Pues todavía no se ha sacado Nada de información Más que sobre De qué tipo De pase de batalla Va a ser Y qué temática Va a tener La próxima actualización Y esto porque Un usuario en reddit Publicó lo siguiente Que pues quería Que la temática Fuera un poquito Más moderna Que no fuera Tan futurista O que no fuera así Muy colorida Tipo free fire Etcétera Y pues ellos Respondieron que iba a ser Un poco más militarizado Si me van a centrar en eso De la próxima actualización Entonces pues esperemos Algo más militarizado Y yo en lo personal Prefiero Pues igual Lo militarizado Me gustan más los trajes así Que se vean más épicos Así Chidos Chidos Y bueno Los demás si me gustan Pero yo prefiero Más lo militarizado Entonces pues esa va a ser La temática Que vamos a tener Y pues nada Ya vamos por concluir Este video Ahora vamos con el tema De las armas Esta imagen pues ya Se había sacado Lo publicó igual Un usuario en reddit Y pues creo que ya Toca que metan Más armas nuevas Ya que algunas Que se ven aquí Ya fueron sacadas Ya fueron lanzadas Cuando las sacaron Únicamente en ruleta Anteriormente Pues ya fueron lanzadas La única arma Que nos falta que saquen Es la chevra Que será en la siguiente Temporal Siguiente mes Y pues esperemos Que si metan más armas Ya que yo Si quiero mucho La barret Yo la he jugado En otros juegos Y me gusta bastante Esta muy chido Ese sniper Pero en fin Ya esperemos Que armas van a sacar En la próxima actualización Ya les estaré avisando En cuanto salgan Pues ahora si que Filtraciones verdaderas Si ustedes ven Algunos otros videos Que te muestran Pues ya salió esto O que personaje Va a ser el nuevo Pase de batalla Únicamente son puras teorías Algunos son edits Y pues nada Ya les estaré avisando En cuanto salgan Aquí pues ya saben Aquí les saco Filtraciones verídicas Y pues nada Espero les guste este video Y estense atentos Al canal Para las filtraciones Y todo lo oficial Que empieza a salir Va a salir A lo largo Pues yo creo Que en la próxima semana Van a empezar A sacar Pues filtraciones fuertes ¿No? Entonces pues ya Les avisaré Y en cuanto Al modo zombies No han sacado Absolutamente Ya nada Solamente les comento Que de playstore En la descripción Donde mencionaba Los zombies Pues ya lo fueron Ya lo quitaron De hecho Pero eso no quiere decir Que no va a regresar Solamente quisieron quitarlo Y punto Entonces pues ya Nos veremos En un próximo video Atentos al canal Y a mis publicaciones De aquí en youtube Y a mis publicaciones Y a mis publicaciones ¡Gracias!